Por el camino del sitio mío, la prefiero alegre paso Hay cosas, canciones, muy queridas, muy sentidas de que canto Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien Porque el campo se la ve, más lindo del mundo entero Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien Me voy al trajolador, a descargar la carreta Me voy al trajolador, a descargar la carreta Para cumplir con la pena, de mi penosa la voz A caballo vamos, para el monte A caballo vamos, para el monte